Bienvenido al 106-1, bueno pues se remonta a un resultado, se queda el equipo de visita con los tres puntos, ¿qué nos comenta Luis? Sí, muy importante, ante un rival complicado en esta cancha complicadísima, yo creo que eso nos llena de motivación y todo esto es gracias a Dios y el esfuerzo a todos. Bueno, motivado al equipo de que salió, aunque por falta de situación económica se viene un poco tarde, pero se llega puntual para un partido Luis. Sí, 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 fue una situación ahí un poquito complicada, salimos ahí en la madrugada, pero les repito, Dios es grande y nos ayudó a sacar todo nuestro esfuerzo el día de hoy y sacar los tres puntos. Luis, ¿habías vivido alguna experiencia como esta en otros equipos? Parece que es la primera, pero eso sobra, al final de cuentas uno tiene que ser profesional, uno tiene que ser profesional, te repito, confiar mucho en Dios y hacer su trabajo, que es esto, es jugar y dar resultados y hoy, gracias a Dios, se dio. ¿Ya sabía un Luis Landín que va a explotar con los goles porque ya van tres? Esperemos en Dios, esperemos en Dios, yo siempre lo he dicho, yo trabajo, trabajo a tope todos los días, con mucha paciencia, con profesionalismo, con humildad y los goles caerán tarde que temprano. El 3-1 se pensó en que Malacateco podía venirse más abajo, pero fue cuando surgió como el ave fénix, ¿no? Así es, así es, la mentalidad de cada uno de nosotros, el saber que podíamos, cayó ahí el 3-2 y eso también nos dio mucha motivación y logramos remontar el partido. Gracias.